Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos venden del canal de Youtube Y más con... Coliseo Coliseo del bueno Hoy vamos a testear este equipito tan bonito que tenemos aquí Simplemente por ver que cartas me dan con que cartas DJ evolucionadas en lo que viene a ser Coliseo Así que let's go Vale, me cambian al de atrás Esta es la única carta que no me hace mucha gracia que me cambien, la verdad Porque esta es una porquería, bueno, no tengo más frente Y... Voy a tener que poner el churi Churiken por ahí Y Nimo se queda tal cual como está Sí Ok, bueno, cambio, pues me ha cambiado la frente por velocidad por el Nimo Me ha jodido un poco, pero bueno No sé si he dejado incluso... Lo voy a dejar de mí Que se muera prontito Este de Bad Light no me hace mucha gracia Así que bueno, incluso lo dejaría de front, ¿eh? Y dejaría la planta en medio Ahí a lo loco, ¿sabes? A lo crazy Pero nada, vamos a dejarlo así A ver qué tal Se escucha bien Genial Gracias por confirmármelo Vamos con la primera arenita de la noche A ver qué tal va la vaina Ok, de momento nuestro Backline se revienta a su Backline Su función sería que el bicho este saltara con un maría que me iba adentro Y me reventara a mi Backline Si no, está un poquito jodido Así que let's fucking go, baby Ok, de primera pues me puede descartar Pim, pam, porrón, pum, pum, pero Porrón, pum, pum, pam ¿Es posible? Es posible que me quiera descartar Pero también es muy posible que haga un pass turno Para que este pueda intentar saltar la siguiente Así que vamos a hacer un pass turno Voy a decir que pasa turno A ver qué pasa Esperemos que sí pase turno Podría haber tirado una de las colas Por asegurar Pero estoy casi seguro que debería de pasar turno Vale, me hace caso Y básicamente pasa turno Ok Ahora 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 es un buen momento Para que o bien use la planta con un carro En caso de que tenga carro con las boquitas Para meter descarte con Generación de energía en caso de que yo le peque Algún descarte con la frente O eso si quiere ir a front Vale Pero yo diría que es muy posible que quiera ir a back Tío, no sé por qué Pero bueno Si no la salirmaría que viva adentro Lo más probable es que haga eso Así que yo por si las mocas Simplemente tiro estas dos Meto un rodita Meto un cabezazo Meto la colita Y con este Un doble cabezazo Ok Vamos a ver qué pasa Perfecto A tomar por salgo la planta Otro pass turno Pim, pam Le quitamos 99 Cabezazo 1 Pum Cabezazo 2 113 113 Se queda con 170 Godita Una energía menos Cabezazo Y vamos Uno menos Very nice Very nice Ahora es un buen momento Para que use el bicho este Ahora sí que sí Así que yo voy a tirar La cola para delante Por si me mete algún descarte Y quiere matarme a este primero Y si no quiere Pues simplemente meto Una colita con el de atrás Para que no me meta La frente este Y me reviente Acaba de pasar turno de nuevo Que alguien me pellizque los pezones ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues... Solo esto por aquí Y esto por acá A ver si me salta 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 ¡Eh! ¡Ha pasado turno de nuevo! ¿Qué está pasando? ¿Se la habrá desconectado? ¿O me quiere meter Ahora todas las cartas de golpe? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Le voy a dar toda la energía Con eso Pero... Me la suda, tío Yo qué sé Yo qué sé ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, marico? Yo voy con todo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios mío! Primera partida de... Primera partida de Corley Seo Primera follada No, no Creo que me quiero hacer un 3 para 1 con el bicho Vamos, se la ha desconectado seguro Se la ha tenido que desconectar seguro A ver, voy a tirar solo una carta Si vuelvo a pasar turno Es que se la ha desconectado Sí, se la ha desconectado, pobrecillo Vaya primera mierda partida Yo ahí asustado Durante todos los turnos Cagado como una perra Y ahora Pasa lo que pasa Y ahora básicamente no está el tío La madre que me parió La madre que me parió Tanto entusiasmo para nada Bueno, pues... GG Coño, ¿qué ha pasado? Se han muerto los dos mosquitos Los dos churiques Madre mía Primera partida Primera victoria Tampoco hay mucho que celebrar Pero bueno, está bien Una free nunca está mal Una free nunca está mal Ok, vamos Aquí es OSLP Aquí es ¿Qué me ha tocado? Joder, siempre me toca el mínimo de dinero Me ha tocado 20 y 40, ¿no? Ah no, 40 y 40 Ya que se la entra A mamá Me la suda Venga, vamos a ver Esto es lo que quería ver Esta sí sé que me cambia por esto Lo cual yo diría que... Voy a dejarle esto Y aquí... La hacemos generación de energía La hacemos modo diosa Me va a faltar daño Si hago eso Me faltaría daño Si hago eso Yo creo que la voy a seguir dejando a la misma Tal cual Puede dejar esta para generar energía Pero como tengo el mínimo y el otro de momento No me hace mucha falta Vamos a dejarlo así No está mal Tengo un Axie Igual que tu planta Lo mío es Duz ¡Opa! Un Duz con eso Qué bien El Axie Está muy bien Lo bueno de Duz Que tiene más velocidad Ok Un te duermo Te follo El mismo bicho que yo tengo atrás Vale Esta va a estar Esta va a estar difícil Me pegará con 3 cartas al principio Para después Si le ha salido la carta de 0 Lo mismo sí Bueno, a mí me da igual Yo tengo que pasar turno Si me quiere pegar en el P Las cartas de 0 Ok Las dos cartitas de 0 Claro que sí Manolito Claro que sí Manolito Vale Me defiendo Solo de lo que me pueda picar Ok Me hace un te duermo Te follo Pasca Y se va a curar Lo poco que le quiten Eso Por debajo del escudo Y eso Pero ya Mi planta ya no va a hacer mucho más Pues nada chicos Manitas libres Y sacrificamos A la planta Y lo malo Que va a tirar el Cotton Como ahora tenga Doble Cotton Jaque mal Hoy solo tiene uno Pero se va a quedar Las cuatro energías Así que Tengo miedo Tengo miedo Mi Axie este No va a pegar más Básicamente Así que Yo diría que Bueno en verdad Sí Voy a jugarme la que pega Voy a jugarme la que pega más Lo mismo pasa tú ¿No sabes? Vamos a ver Como tire la colita esta Me reviento al Axie trasero Como tire la colita Me reviento al de atrás Yo no digo nada Ahí lo dejo Le hago a María Que voy para adentro María que voy para adentro Pum Pam Purrum Pum Purrum 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 Pum María que voy para adentro Con éxito Joder Claro que sí Vamos Vamos Así están los coliseos Con las nuevas cartas Cabezazo Así están los coliseos ¿No? Bueno ahora soy primero Gracias a que me ha pegado Genero energía Bocadito Churique Si vuelvo a tirar la cola Me reviento al pollito Y sería Jaque 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 mate Au Au No va a tirar la cola Así que Pum Pam Purrum Pum 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 Dejamos a la planta Casi que feniquitada Me hace un dormir Y ahora Cabezazo El bicho este Ya no va a pegar más Desgraciadamente El bicho este Tiene que tirar El huevo Quizás no Hace a lo mejor Doble espalda Si hace doble espalda A mi me da igual Tire Tire lo que tire Yo le voy a meter Lo que viene a ser Todo lo gordo Yo le meto Todo lo gordo Y si te he visto No me acuerdo Si te he visto No me acuerdo Va a tirar No tira el huevo Ok Doble golpecito Y dormir Venga chiquitín A tu puta casa Cabezazo Pum Bocadito Bocadito Y se queda con esla de uno Casi me quita algo Very nice Y ahora el pollo dice Tengo miedo Tengo que darle Tres críticos Para matarlo Si amigo Si amigo Si amigo me tienes que dar Tres críticos Y lo veo difícil A ver si tienes cojones De quitarme 400 de defensa Vamos Manolito Te duermo Venga Coge carrilla Cabezazo Y cabezazo Discompotencia 221 Para ese Hortopeludo Very nice Let's go baby Siguiente Vamos 2-0 De momento Parece ser que el equipo Está funcionando Ok Podemos meterle El slow Pero dejamos esto Tal cual Y esto Podemos poner La dige evolución Pero me costaría Una energía Lo cual Dejo esto Tal cual Si es que yo no sé El coliseo Lo han cagado De una forma estropitosa Puedes dejar Las cartas iguales Que Que fallo es ese Que fallo es ese La madre que me parió Vaya mierda De coliseo Antes estaba más chulo Antes te cambiaba Las cartas por cojones Y te daban por culo Que era lo gracioso Que te dieran por culo Ya no Ahora sabes Más o menos Lo que vas a tener siempre Empiezas con el mismo equipo Que acabas Básicamente Menos en el último turno O sea En la última ronda En la 6 O en la 7 Bueno a ver Plantita Chupa chupa Esta boca cual es Anda mira Que gracioso La diga evolucionada Ok 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 Pues lo más probable Es que pase turno Así que yo simplemente Genero una energía Y ya está 11 Pero como sabes Que va a pasar turno Hablo de probabilidad Chicos Si tiene pocas cartas De daño Pues lo más probable Es que pase turno Es muy Es muy improbable Que le toque todas las cartas De daño en el turno Uno Si tiene suerte Bueno pues mira Pero Si no A mamarla Bueno y ahora Esa plantita Demonen y Patry Vamos con todo Vamos a meter lo que viene a ser Todo lo gordo Cabezazo Cabezazo Churiken Cabezazo No Si Le quitamos una energía Y cabezazo Esa planta No pega Porque no me sale De las pelotas Aunque me deje Estuneado A la plantita Si pega con el del medio Con doble cola Eh Bocadito Me la deja tunear Y no llegaría a matar yo a la suya En caso de que no pase eso El seguramente va a tirar mínimo un carro No creo que tenga tan mala suerte Como que no le haya tocado Carro Frente Y Serius Así que lo más probable es eso Carro Frente Serius Y espalda Oh Otra Pasa turno Cabezazo Cabezazo Churiken Se queda a punto de Caramelos Pan Godita para ese Horto peludo Y A dormir Una energía menos Le quedan seis energías Haga es un buen momento Para quitarle Otra energía más Jose No le vas a pegar más No, no quiero hacerle daño Solo quiero ¿Qué está pasando chicos? No me jodas que se la callo Este también ¿No entendés? Que mierda De coliseo Estamos echando Había pasado un turno más Yo creo que este no Este quiere sobrevivir Ahí como un campeón ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Son autowin El equipo es tan bueno Que la gente ni juega Oh my god Oh my god Ok Se puede quedar igual O esto Os lo dejo igual Si es que Y esto pues Esta o esta Me gusta esta Pues venga Seguimos para adelante Seguimos para adelante 3-0 Opa Este seguramente Pase turno La primera Pasa turno No pasa turno No pasa turno Pues venga No pasa nada Colita Churique Se queda con 400 Oh y doble chupa Chupa Por eso no pasa turno Me quería dejar sin energía El puerco Yo no iba a tirar nin Pero digo bueno Voy a tirarla por si la moca Pues venga Lo que me ha chupado Se lo deleteo Y a tomar por culo Toma perro Toma perro Métetelo en el culito Bueno ya que no me voy a chupar energía Simplemente genero energía con esto Dejo que la planta se baje Las braguitas Y ya está Tirará un cista Si tiene Y si quiere acompañarlo Con la cola En caso de que quiera ser más agresivo Pues con K Y en caso de que no Pues la deja morir Y pasa turno Ok Cabezazo Y según Vale Con K Tu iba a ser agresivo Vale Me parece bien Me parece bien No problemo No problemo Vamos a ver Si hago esto Con dos cartas me mata Con dos cartas me mata Este ha gastado doble cabezazo No Doble bocado Con una carta más Que no me acuerdo cuál Este ha gastado Dos más también Puede tirarla Puede tirarla Con la espalda Me mataría Tengo que sacrificar A mi planta Me voy a quedar sin cartas Bueno Menos más Quedamos sacrificados Se hubiera muerto Y hubiéramos hecho El mongolo Tenemos Siete energías Pero tenemos Una mierda de cartas Estamos en graves Problemas Amigos Estamos en serios Problemas Así que Pim pam Por rompon El debe de pasar turno En caso de que no pase turno Pues Very nice Pim pam Y ya está Pasa turno Se queda con No, no pasa Va a cabezazo el tío El tío no piensa Dice Yo voy a tirar carta Alguna cola El malito este Me voy a sentir mal Conmigo mismo Como me gane El malito este Me voy a sentir mal Conmigo mismo Solo digo eso Solo digo eso Venga Ahora adelante Ya se ha bajado la braquita No tiene defensa Pues la ataco Con lo que sea Con todo lo que tengo Cabezazo Pam Palazo Bocaíto Bocaíto A tu puta casa A tu puta casa No me matla Ok Ahora me tengo que quitar El bicho este de medio Pues me lo quito Con un coto Y es tan cabrón Que es capaz De incluso meter Doble cotton Doble cotton Tranquilito Me quito el delante Del medio A tomar por culo Genero energía Genero energía Seis energías Oh my goodness My goodness Do Oh my goodness My goodness Dos Pam 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 Damelo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hace? El colega Si me deja tuneado Se queda tuneado Que moraleja ¿No? Que moraleja Cabe El salso De golpecito Fotosíntesis Ay yo pegaba primero Perra No lo sabía Mira Se queda tuneado Se quita el estudo No sabía que Que yo tacaba primero Coño Me he gastado las bocas Con un puto retrasado La madre que me parió Que puto Que puto retrasado Soy Que puto retrasado Voy a perder Como tenga Otro chon Pierdo Bueno Tendría que tener los dos Y no creo que le roten Acaba de tirar Se queda con cero cartas Cerramos el hortito Cerramos el hortito Nos quedamos con 18 de vida Fotosíntesis Fotosíntesis Y esperemos que no tenga Tanta defensa Se pone 141 La madre que me parió Tengo que aguantar Tengo que aguantar Porque no lo mato Se queda con 34 No, 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 no Cierra Cierra el horto Cierra el horto Que le quitará más Esto o esto Yo creo que le quita más esto Vamos a hacer sí Tengo que matarlo de una No Tiene que ser crítico Y nos morimos los dos Ah Hijo del perrilla Se queda con 16 de defensa Y a un soplo de vida Que mal Todo porque me he gastado las bocas Como un auténtico retrasar la primera Me creía que yo pegaba segundo, tío No sé por qué tenía eso en la mente Porque era eso normal Sí, seguramente sea eso Seguramente sea eso La madre que me parió, marico La madre que me parió Ok, si le dejo eso así Y a este igual Ya pues ahí sí podemos hablar De que el backline Fuera este Si lo dejamos así Puede ser este el backline Porque con el bocadito este Haría pupa Serían dos críticos garantizados Garantizados Creo que lo voy a poner de backline Lo malo Lo malo Bueno Sí, lo voy a dejar así Vamos a ponerlo de backline Lo malo es que no tiene 57 de speed Me tiene que pegar rival Para activarme la velocidad Pero bueno No apasionará No apasionará Es un defecto que tiene el bicho en sí Pero bueno Hay que jugar con ello Hay que jugar con ello Padre beca ¿Cómo? Padre beca peces What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ok Pues 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 venga Pues si hay que meterle todo lo gordo Se le mete todo lo gordo ¿No? Oh yeah baby Pasa turno pues Con la colita Con la colita Le dejo slow Para que pegue más lento Sopladita en la oreja Y cabezazo Pam A punto de caramelo Le metemos un shuriken Y un cabezazo Y a dormir Mamawai Y a dormir Mamawai Y a dormir Mamawai Me quedo sin carta Le meto esto a los huevos Un fucking oli Le meto un fucking oli Ok Shuriken A dormir Cojo carribillas Cabezazo Pum 114 Vale Pues ahora simplemente Tengo que pasar turno Y meterlo en godad Tengo tanta energía Que me la suda Voy a gastarme eso Aunque sé que es probable Que el godad ni llegue Pero bueno Por ponerme defensa Por ponerme defensa Ok Pim pam Por rompon Fotosíntesis Y No llega el godad Pero bueno Casi Casi pero Ok Se ha quedado sin energía Ser muy retrasado Se ha gastado todo Así que sería un Pasturno Josuel Pasturno Tirará quizás Espalda O pasa Pasa Ok Vale Ahora hay que matar El cerdo este Antes de que pegue Así que hay que hacerle Un Jaque 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 mate Chiquepu 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 Sería 100 200 300 400 200 Estos Estos Un oli Un fucking oli Te meto hasta los huevos Te vas a poner defensa Te meto hasta los putos huevos Tú pa' dentro Tú pa' dentro Me da con doble mimo Pan cabezazo Pan cabezazo Bocadito la oreja Se queda con 395 Cabezazo Pum Cojo el palo Le rompo la cabeza Bocadito Bocadito Calculadísimo Cúrate perra Cúrate Ja 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 Y encima no me quita ni la defensa Uh Maniturnes Que jugada maestra Xochile Bueno Ahora lo único que hay que hacer Es dejar que me mate Con las 4 cartas esas Epa 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 Que está todo loco Tiene que haber puesto defensa Por si así es Porque tengo mucha Bueno Da igual Cabezazo Bocadito Bocadito Churiken Esperemos que no me mate Cerramos el hortito Tiene nimo Seguro que tiene nimo Chicos No nos preocupamos No tiene 4 cartas de daño Y 2 frentes Esperemos que no Decidme que no Solo tiene 4 cartas en mano Una de ellas tiene que ser un nimo Una de ellas tiene que ser un nimo Si 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 Esto es nuestro Esto es nuestro Si un nimo Un nimo Solo me tiene que matar de 3 críticos No hay crítico No hay crítico No hay crítico 160 Y vamos a enseñarles lo que son críticos Un crítico Un crítico Churiken Very nice Joder Facilito Otro culito por favor Que estoy calentito Y Vamos Bien Goda por Goda Goda por Goda A Goda 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 La digievolución esta que hace Tío Exactamente lo mismo ¿No? Ah Es cuando yo ataco ¿No? Cuando yo ataco A una bestia A un Dug O un Mech Interesante Y esto es cuando me ataca Ah pues cuando me ataca Mi planta es pasiva Mi plantita es pasiva Ella activa No le gusta Ella no le gusta Lo activo Así que Vamos Vamos muy bien Venga Que llegamos a las 7 Opa 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 Vamos a echarnos Un poquillo Cogemos distancia Miramos la cosa Desde atrás Así Ok Colocado Y pasamos turno El nos revienta Cerramos el hortito Se me quedo con 192 No me toca nada con la planta Lo cual es un Demone Ni Patrick Ande Patrick Ande Moni Vamos a dejar que se gaste el carro Se gasta el carro Se lo gasta Claro que si Me da una cartita Gracias por la carta Y de bueno Te doy una cartita Y me quedo Ay Dios mio Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo 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 A ver Como lo hacemos Como lo hacemos Porque estoy Asustadillo Tengo así Lo que viene a hacer Un poquillo de miedo Vamos a pasar turno Vale Pasamos turno Nos quedamos con todas las cartas Esto fuera Esto fuera Y esto fuera A tomar por saco Las cartas de la planta Ahora si Ahora sería Uuuu MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM Bocadito, cabezazo Shuriken Fotosite sin caso de que me pegue Y esto por ponerme algo de defensa Y listo Vale, se muere 100% el delante Ok, bocadito Shuriken A topar por culo Siguiente Ahí voy, bocadito A un cojo el palo En la frente Se queda con 281 Ahora va a tirar la defensa esa Y vamos al lío Vamos a ver ahora que hacemos chicos Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues José L, meterle todo lo gordo Pues claro que sí Si ya sabes lo que vamos a hacer ¿Para qué pregunta? ¿Para qué pregunta? Pim, pam, purrón, pum, pum, pero Pim, pam, purrón, pum, pum, pero Cola, cola No, en verdad la cola es que tengo energía de sobra Nada, voy a tirar solo eso No necesito Matarlo antes de eso Se pone 280 de defensa Ok, genera energía Genera energía Se gasta la dos energía que ha generado Very nice Cierro el huerto No me quita nada Me quita solo un poquito Fotosíntesis Pum, cojo el palo Cabeza seguro Cabeza seguro Se queda con 76 76 de vidita Ahora sí que sí, sí Ahora sería bocadito Genero toda la energía que puedo Vamos con Uy, ahora pega este primero Marico Marico Eso no lo había visto Estoy jodiendo, güey Estoy jodiendo, güey Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pega el primero, tío Me mata, eh Tierra el huerto Está cerrado Se gasta dos cartitas con el de atrás Me mata con ese Tintas No pasa nada Cabeza Churiken A dormir Y le quedan cuatro cartitas, hermano La boca se la ha gastado Así que Quizás no la tiene Quizás no la tiene Vamos con un bocado, bocado Cabeza Ay, ay, ay Tengo miedo Tengo miedo Solo tiro eso Solo tiro eso Se pone 176 defensas Critiquito Critiquito Boom Venga, vamos Está cerrado Dime que no me matas No critico Ja, 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 ja U, 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 u 6 de vida 6 de vida 6 de vida Ganamos Por, 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 por Por velocidad Let's go, baby El rey de los peces Soy yo No tú Estúpido más galafato Estúpido galafato Churiken A dormir Me han sobrado 100 Típico de vida Por matarte Uf Calculadísimo Vamos a ver Cuántas llevamos 5 victorias Let's go El equipo Parece ser Está funcionando Bastante bien A ver Podemos meterle la cola Que hace un buen combo Con esto Y aquí el goda Ay, marico Que me cambia el goda Podemos dejarle Un chupa chupa Un chupa chupa O le dejamos El descarte Este 8, 9, 10 11, 12 Son 120 De estadística Y el descarte Nah, prefiero Un bocadito La verdad A cabezazo Ya que estamos A cabezazo A cabezazo Bueno chicos 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 victorias Nos quedan 2 Para finalizar el torneito de hoy Bueno, el coliseo Si es más capaces de ganarla Pues ¡Epa! Agus Muchísimas gracias Por esa pedazo De raid De 10 personitas Muy buenas Richard ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la raid Guapetón Besito para tu orto peludo ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido el stream? Cuéntame ¿Estabais jugando Axie? Ok Este tiene muy poco daño Es decir que lo más probable Es que pase turno O me meta Goda Así que Manitas libres Se gasta eso Muy bien Bueno, el carro Ok Very nice Ahora sí sería un buen momento Para gastarme toda la energía Porque ahora sí puede venir Goda Así que sería Bocadito Coletazo Cabezazo Bocadito Cabezazo Plantita Te voy a romper el orto Bocadito Pan Cabezazo Se queda con 395 Bocadito Cargo daño Pan Toma Golpetazo 25 de vidita No me queda nada Porque me he puesto buena defensa Esa plantita ahora tiene que morir Chicos Así que Pim Pam Pim Pam José L José L Dime Y no te vas No le vas a pegar con nada más Y si se pone no sé qué Y no sé cuánto Es verdad Si se pone la espalda No la mato Así que vamos a usar una cartita Solo Por asegurar la muerte Ok Very nice Le damos con la colita Le damos con la colita Pan Cabezazo Aseguramos la muerte Como hemos dicho Y el goda Se queda en el tintero Amigo Mírate los vídeos de José L La utilidad Delante Por si se muere Se ha muerto Y no me has dado el goda Por no hacerle caso Ay Dios Miren mi corazón Cuántas veces lo he dicho Primero la utilidad No seáis mongolos Bueno ahora simplemente es un Pasturno José L Pasturno Se pone 161 de defensa Muy bien Pim pam Pum 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 Critiquito Y aguanto como un campeón Very nice Very 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 nice Ok Ahora La planta Mirad lo que va a hacer La planta se pone con 185 de defensa 46 de estos Y Y Y Y Y Él me va a pegar solo con dos cartas Se queda viva Y me lo reviento No Si hago eso me revientan Buenas Un poquito de Ladder Vamos Vamos a ver Esto me gustaría hacerlo Porque Si hago esto Y sale bien Se le va a quedar una cara de gilipollas Que no se lo cree ni él Pero va a ser un Pasturno José L Pasturno Nos guardamos la energía Ok Pim pam Me mata Y listo Me hubiera matado Me hubiera quedado yo con una cara de gilipollas Así que Pim pam Perfecto No pasa nada Ahora si Sería Pam 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 Ok Puedes tirar la cola Si tira la cola Le pego al de atrás Así que Vamos a Pam 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 Para 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 Vamos a pegarlo al de atrás Venga Y que luego se cubre con el siza Le pegamos al de atrás Pim pam Purrum Purrum Pum Pero pumampán Pim pam Purrum Pum Pero pumapan Pim mam Purrum Pero pum finite Le pegamos al de atrás Le pegamos al de atrás María No, no ha usado la cola Que hijo del perrilla Ay, se ha usado la cola ¿Por qué coño no le pegas de atrás? ¿Qué está pasando? Alguien me dice que está pasando Ay, que le pega primero con el golpetazo, quizás No, le pega con el bocado, ¿no? Eso tengo que verlo yo en el click Bueno, de paso Me habré pegado seguramente con esto primero He hecho el mongolo, creo Bueno, vamos a ver, pim pam Ok Ahora sí Volvemos con eso A ver, ¿qué pasa? Ahora sí, le tengo que pegar de atrás, ¿no? ¡No! ¿Por qué no le pego de atrás? ¿No está usando la cola o qué pasa? Ok Ha usado la cola doble ¿Qué pasa? ¿La cola está evolucionada o qué? No, no sé por qué no debía los golpes A lo atrás Qué mal Ha salido dos veces pocho eso Está bugueado Esa mierda está bugueado Yo me espuma un porro y ya no me acuerdo ni cómo se juega Vamos a ver Eh, ya está Pues ya que le hemos roto el de este Sería generamos energía Bocadito Golpetito, 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 golpetito Y a tomar por culo el axi de adelante Se vuelve a poner defensa Vamos con la colita Bocadito Churiken uno Churiken dos Se queda a punto de caramelo Manolito, dime Revientalo Allá voy Claro que sí, joder Aguantamos No me quita nada Very nice De momento El aguante está quedando A lo very, very, very nice La única forma de que me mate Es que tire la Carta de cero Con la frente No me mata Así que paso turno Manitas libres Manitas libres Si me mata ahora Hemos perdido Así que cerramos el orto Está cerrado Ahí, cerradito Cerradito, cerradito Onichi Onichi Very nice Ahora sí Ahora tenemos que ir con todo lo gordo Sería Bocadito Cabezazo Bocadito Cabezazo Cabezazo Y si tiro el churiken Me he costuneado Así que no voy a tirar el churiken José, tira el churiken Y lo matas No, no lo voy a matar Sí, por favor Queremos verlo Ay, que no sé Que te vas a quedar tuneado Ya sé que me voy a quedar tuneado Entonces, ¿qué hago? José Confía Que lo matas Confía Confío Si tú me lo dices así Confío Vamos a ver qué pasa Se pone 150 defensas Confío en el destino Bocadito Cabezazo Cabezazo Churiken Me he costuneado No pasa nada Bocadito Fotosíntesis Cabezazo 36 de vida Sabía que no tenía que haber confiado Yo sabía que no tenía que haber confiado Radio Exfolminador Pam Se queda con 62 Amigos Ok Pues Golpetito Golpetito Y fotosíntesis Venga, vamos A ver cuánto se cura Vamos con un Pumpa Purrumpum No le quitamos Niña de defensa Se cura con una Se cura con dos Se queda tuneado Very nice Se queda tuneado Se queda tuneado Se queda tuneado Ay, se me muere adelante Ay, marico Ay, marico Tengo miedo Tengo miedo Pum, pam, purrumpum Pum Pero máximo daño Me vuelvo a quedar tuneado con el Churiken Me da igual Estoy todo puto loco Estoy todo puto loco Gano en esta ronda O pierdo Una de dos Bocaditos Critiquitos Pum, pam, purrumpum Pum, pam Churiken Y a dormir Sí, joder Sí Let's go, baby Bueno, bueno, bueno Seis partidas Nos queda Una para las siete Ok, bocadito A ver Nivel dos O cartita de cero Con Apple Me puede valer Me puede valer Esta o esta Bueno, vamos a dejarla así de momento A ver Gano una energía Si ataca No entiendo la carta esta Gano una energía ¿Cuándo? Cuando ataco In the target I don't know I don't know No entiendo Cuando yo ataco Supongo Léelo Porque dice Axie acuático No, pero cuando le pega Con el acuático No ha No ha No ha No ha hecho de ese Cuando la carta esa Siempre, siempre, siempre Ha funcionado Que si le tiras una carta Acuática De primera Hace un mareo Que voy para dentro Bueno Pues nada Me quedo el carro normal Carro normal Y No sé si fotosíntesis ¿Eh? Fotosíntesis o carta de cero Uf Ha pillado ahí Te has pillado ahí Yo creo que Carta de cero A lo loco A lo guacheron Cuidadito Si, 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 si Carta de cero o no O fotosíntesis Es que con fotosíntesis Cuidadito Voy a obligarlo a que me mate de una por cojones Venga, fotosíntesis Me sobra energía de sobra siempre Me sobra energía, le pongo fotosíntesis Confío, confío en el sistema Claro que sí, pimpa, vamos al lío La última partida, última, última Última partidita Y ganamos la 7 Seremos capaces Vamos a ver Con qué nos toca Todo depende contra lo que nos toque Opa Doble crítico, crítico de frente y crítico de boca Es decir que el bicho este me va a matar De 4 cartas 100% Tengo miedo Y encima su planta se cura con mi planta Bueno, primero sería los dos, pasamos turno Bien, pasamos turno los dos Very nice Segundo ¿Qué estás pensando? A ver, estoy pensando lo siguiente Creo que voy a tener solo carro Por si pasa turno Le quito daño a la planta Y en la siguiente ya no pega En caso de que me pegue, que es posible que me va a pegar Me rompe el escudo, gano la misma energía que me he gastado Y sobrevivo como un campeón Me tiene que matar con su pez Bueno, con todo eso Con todo eso va a sobrevivir Richard Richard va a sobrevivir Porque yo no Bueno, pues ahora sería un pasturno Los dos pasamos turno, jiji, jajaja Ahora sí Y ahora prepara esa plantita porque voy con todo lo gordo Genero energía Bocadito, churiken Al churiken Golpetiño Cabezazo Y esto, ya, él va a pasar turno una vez más Así que la voy a matar 100% Pim pam, bocadito, churiken uno Churiken dos Cojo el palo, le meto un palazo a la frente Wachau, cabezazo A dormir con slap Y le quito el slap Very nice Ahora simplemente le quito eso Pim pam, porrompum Ok Vamos a ver qué pasa Me tendrá que pegar con la planta del medio No creo que pase turno de nuevo Sería muy loco Así que lo mismo, tira los nimos con él de atrás Y se usa la planta del medio ¿Vale? Yo simplemente me defiendo con este lo que puedo Pim pam, porrompum, pumper No le quito básicamente nada Y le doy dos cartitas por romperle el escudo Él me ha quitado Eso ahí, pim pam Ok Pues estoy jodido Jodido de verdad Estoy tan jodido Jodido de verdad Estoy tan jodido Joder chico, he perdido He perdido Tengo ocho energías Así que voy a tener que pegar con esto Cien por cien No me queda otra Sé que no voy a pegar Porque me voy a matar con cuatro cartas de atrás Pero bueno Lo uso porque no me quedaba otra Ok Me sobran seis energías Si es que tengo energía para chavar o guarro Pim pam, porrompum, pam Muy bien Ponada sería Bocadito, bocadito Cabezazo, cabezazo No le meto los shuriken Que si no me quedo tuneado En caso de que tiene la cola A ver qué hace él Él debería de pasar turno O tirar una cola Para que me quede tuneado Ok Vamos Critiquito, pum Critiquito, pum Cabezazo, tus cabezazos Se queda con uno de vida Cómeme los huevos Planta estúpida Uno de vida Por Dios Si la llego a matar Gano yo Atacaba primero, joder Atacaba primero, joder Porca miseria Porca miseria Que mierda es esta, tío Que asco Que asquito Marigüey Pues nada Estoy completamente jodido Si tiro estas dos Voy a tirar esto Y el resto Porque no le he tocado Dos cartas de atrás No me queda otra Venga, vamos a ver Bocadito, pum A tomar por culo Nada, le ha tocado las cuatro Por uno de vida, tío Por uno de vida Le metía doble churiken Con doble bocadito Y lo matábamos 100% Bueno, 400 de oro 13 puntitos para el clan Y la cajita Very nice Amigo, amiga de YouTube Si te ha gustado el vídeo Deja tu like Comenta Y esas cosas que existen por aquí Sin más dilación Nos vemos muy pronto Chao Gracias